Música 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 ¡Vamos! 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 Si me lo pongo, me lo pongo a hacer un respiro en un... Es que estaba muy la cadera. Pues no, eh. Todo aquí. Pues esta es la gata, eh. Aquí va a haber de parar, eh. ¿Sabes un lloc aquí en el mig? Que también va a haber de parar que no fue bien. Yo tengo que apuntar, eh. Yo no fui a las caos, eh. Eles están en suyo. No, 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 no. Sí, sí, sí. Y ahora, te voy a dar un salario. Aquí hay dos y dos, ¿eh? ¡Gracias!